Este truco casero te va a encantar. Cuando veas lo económico y fácil que es este tips, lo compartirás hoy mismo. Para empezar con este maravilloso tips, voy a cortar un jabón de olor así por la mitad, como lo estás viendo. Ahora voy a utilizar una esponja como esta y también con la ayuda de una tijera, la cortaré por la mitad así como lo estás viendo. A continuación con un cuchillo, haré unas aperturas en este espacio de acá, tomaré la mitad y la introduciré en la esponja así. Una vez listo, tomaré un pedazo de alambre o un gancho con buen soporte. Ahora te mostraré y pondremos esta parte del alambre alrededor de aquí y dejamos actuar por 30 minutos. Se va a empezar a mezclar con el agua del tanque y nuestro baño olerá siempre a rico y mantendrá siempre limpio.